Hola Edu, ¿cómo andas mi viejo? ¿bien? Nos metemos por acá tranquila, estaba interesado en el mapa de Europa El mapa de Rosales, la pinta de tatu ¿Qué tal? Buenas noches, gusto verlos, es un placer estar aquí Estuve ahí en la ex Yugoslavia, estuve Partido en mil pedazos En Kosovo estuve Apenas había terminado la guerra Impresionante República de Naciones Unidas Total Muy impresionante Bueno, un modelo para armar sería como la Argentina Más o menos Impresionante fue la elección de ayer que hizo el gobierno Impresionante Impactante, la verdad que nos sorprendió a todos Incluso cuando hablábamos del 40% como una posibilidad Rompiendo la barrera impactante Exactamente ¿Se fue el 41% a nivel país? 41% a nivel país Hay que ver obviamente el recuento definitivo Ayer fue el provisorio Siempre hay una diferencia Siempre hay una pequeña diferencia Algunos dicen que Atención a la pampa Porque me están llegando algunos mensajes Donde la cosa no estaría muy clara ahí en la pampa ¿Puede cambiar la... No, no sé, qué sé yo Algunos dicen que sí Que hubo algunos problemas Qué sé yo Claro, porque lo que nos pasa es que terminamos hablando del peronismo siempre Exactamente De cómo el peronismo es tan crece Se tiene que armar y nos olvidamos de esto Del resultado que fue la consagración de Cambiemos como un proyecto de poder Corrientes Corrientes El porcentaje más alto de Cambiemos en todo el país 56% Después le sigue Entre Ríos Después Ciudad de Buenos Aires Jujuy, Córdoba, Mendoza, La Rioja La Pampa 45% En Santa Cruz el 44% Ahí Costa fue muy fuerte En San Juan 43% Pero perdieron con Uñac Pero el porcentaje más alto que sacó Cambiemos Fue justamente en Corrientes En los Pagos de Colombia Impresionante Y del peronismo el día después ¿Qué vieron? Uf Hay un cimbronazo Tanto Impresionante Charlamos con el gobernador Uñac hace un ratito Exactamente Que asoma ese, ¿no? Y claro ¿Qué edad tiene? 44 ¿44? Se ha transformado en la Beret Al caer Urtubey Claro Emergió él, ¿no? Pero ya fue intendente Fue vicegobernador Claro Y ahora gobernador Ahora dos años y pico de gestión como gobernador Y muy gobernador Ah, recontra joven Muy joven Muy joven Es el bordón de esta época ¿Se acuerdan bordón cuando apareció? Claro, claro Y ahí cerquita de Mendoza, San Juan Así es ¿Cómo lo vieron a Macri hoy en su primera aparición post-elección? En la conferencia de prensa de la mañana Yo lo tenía relajado, tranquilo Moderado Intento Y también moderado Exactamente Llamando al diálogo Cosa que me pareció correcta Y contando las reformas que se vieran Eso te voy a decir Que él hoy contó lo que él tiene en la cabeza La palabra clave del día es Reformismo permanente Sí Las palabras claves Exactamente El reformismo ¿Ustedes acuerdan cuándo empezó? A ver Empezó con una revolución en Rusia en 1905 De los famosos mencheviques Que era el partido blanco Claro Que se oponía a los bolcheviques Que era el partido blanco Claro Lo importante es la mezcla de ambas cosas Porque da una cosa preciosa Pero es como lo conozco Otro momento El importante de estos mencheviques Era que proponían esta idea de reforma permanente Y ese reformismo quedó desacreditado En Europa en el contexto de la revolución bolchevique Y luego la erupción de los movimientos de derecha El fascismo Al nazismo Renace con la socialdemocracia Después de la posguerra Y curiosamente Macri Que no viene de la cultura de la izquierda Que además adopta ese concepto de reformismo Vamos a ver cómo le va La idea La idea Muy inusual En realidad la idea De que lo que no está en movimiento Se muere Y la vida es así también Ahora muy impresionante Porque muchas de las cosas Que quería el gobierno Macri En esta elección Las logró Por ejemplo Macri convertirse en líder nacional Y convertir a ese pequeño partido vecinalista En un partido a nivel nacional Sí, claro Lo logró Quería romper la barrera del 40% a nivel nacional Lo logró Quería ganarle a Massa en Tigre Lo logró Lo dejó tercero Quería ganarle a Cristina Lo logró Quería ganarle a Cristina en su pago En Santa Cruz Lo logró Mayoría de la escritura de Ciudad de Buenos Aires Sí, le faltan tres votos Ah, claro Dato importante Perdón Le faltan solamente tres votos En la provincia de Buenos Aires Vidal es una aplanadora Le faltan tres votos Solamente para la mayoría Bueno, ese es un dato importante Para Massa, ¿no? Sí Para entender Qué es lo que se le viene a Massa En este tiempo Pero logró conservar Más de un millón de votos Creo, ¿no? Un millón de votos 11% Es prácticamente Un millón de votos Un millón de votos Bueno, es una Es importante Tener poder Es tener responsabilidad también, ¿no? Claro Ahora lo queremos ver Es el momento de verlo a Macri Impresionante también Yo remarcaba hoy Impresionante lo de Graciela Ocaña Se transformó hoy En la política más votada De la República Argentina A mí hay un Les voy a A ver Señal de Alerta amarilla O llamado a atención Para jugar ¿Qué cosa dejó de estar en escena Durante el día Entre ayer y hoy? Una frase que había sido Caballito de Los primeros dos años Y que de pronto Desapareció La herencia recibida Pobreza cero ¿No? No se habló más Del eslogan O de La épica El objetivo La idea El proyecto De Pobreza cero No se usó En estas horas No ¿Y por qué? Y otra de las cosas Que a mí me Me llama la atención Porque es el primer Gobierno Ni peronista Ni radical Que gana una elección De esta manera En medio término Además arrasando En todo el centro del país Se concentra El 70% De los votos En la República Argentina Mendoza Córdoba Santa Fe Buenos Aires Y la capital federal Y si querés vos Sumarle entre ríos También Le sumamos entre ríos Todo eso Es amarillo Donde se concentra La mayor cantidad De población Y además Un presidente Que no está bien En lo económico Está mejorando Entró en la etapa De mejorando O sea que no se ganó Por la economía No se ganó Por la economía La economía Y eso Y eso que se sabía Por ejemplo Que iba a aumentar La nafta Esta semana Que se viene Un aumento de tarifas Antes del fin de año Pero la expectativa Es exactamente ¿No? Te hablas con Eduardo D'Alessio Que él te mostró Una placa Sí Que hicimos Donde claramente La expectativa El año que viene Es de mejora En casi 54, 55 O sea Más de la mitad De la Argentina Cree que la cosa Va a mejorar Y el fenómeno De expectativa Muchas veces Es más significativo Que la evaluación Del presente No se vota No se vota Tanto presente Sino futuro Pero perdón Pero perdón En la democracia Es esto De las primeras Minorías No existe Y mejor que sea así Sí, por supuesto Pero las minorías Las otras Tienen que estar bien representadas Por eso el peronismo Necesita reconfigurarse Rápidamente Y te vas a dar cuenta Que es solamente Un manchoncito Dentro de la provincia De Buenos Aires Te preocupaste Por la señora Pobre No, lo que me sorprendió Por ejemplo Ni media palabra De Maldonado Claro, ya ayer No le servía más En su discurso Ya no le servía más Maldonado Y ya ni lo nombró Ni lo nombró Desapareció Maldonado De la cena política De la boca No, de la boca De Cristina Desapareció Ya no le servía más Mirá Un manchoncito azul Eso es Lo que es Cristina hoy Qué buena Qué buena Qué buena imagen esta Es muy impresionante Ahí está la matanza Que ocupa Ahí tenés La matanza Tenés Tenés Pobre Llaneda Lomas No, bueno Pero por ejemplo En la matanza Cambiemos logró El 30% De los votos Hubo un crecimiento Subió 5% En apenas dos meses Y es el área Donde más votos sacó En toda la provincia De Buenos Aires Tomado por unidad Porque en la matanza En la matanza ¿Sabés quién es de la matanza? ¿Quién es el hombre Fuerte de la matanza? Finocchiaro Alejandro Finocchiaro Que es el ministro De educación De la nación Bueno Y Toti Flores pesa También Toti Claro Obviamente Finocchiaro fue decano De derecho De la universidad nacional De la matanza Exactamente No sabía O sea Universidad que nada Tiene que ver Con el cristinismo Ni con el kirchnerismo Ni con Magario Ni con Spinoza No tiene absolutamente Lo que diga Cristina Lo que diga Cristina Es un orgullo Es un orgullo Un orgullo Chicos Los liberamos Gracias a todos Hasta mañana Tremendo El equipo de Edu Feinman Por supuesto Bueno nosotros arrancamos Con todo en Informe Central Y vamos a hablar Y ahora vamos a empezar Vamos a empezar a ver Un nuevo macro Un nuevo gobierno Un gobierno Que si hace dos años Logró construir O llegar al gobierno Bueno Lo que está logrando ahora Con la elección de ayer El 41% de los votos Triunfo en los principales distritos Y todo lo que ustedes ya saben Ya no solo llega al gobierno Ya no solo es gobierno Sino que ahora es Un partido de poder Un partido de construcción De poder